Siete horas o más de sueño de buena calidad es lo recomendable para cuidar la salud y reducir el riesgo de problemas graves como diabetes y enfermedades del corazón. Cuando un cerebro no descansa bien, lo primero que va a tener es estrés, mucho estrés, mucha tensión, va a perder la concentración muchas veces. Y sobre todo pues va a activarse la neurona tan fuerte que no va a rendir tanto porque está trabajando el doble y empieza a bajarle ese funcionamiento. Entonces puede traer taquicardia, dolores de cabeza, visión borrosa, palpitaciones, esas palpitaciones pueden llevar a temblores, inclusive esa taquicardia puede llevar a desmayos o pérdida del conocimiento. Visión borrosa, en otras personas puede manifestarse a nivel estomacal o gástricas como agrieras, acidez, gastritis, dispepsia, distensión abdominal. Es recomendable detectar aquellos factores que desencadenan el hecho que usted tenga dificultades para conciliar el sueño y de ser necesario consultar al médico. Casi siempre las personas que son ansiosas, estresadas o tienen muchos compromisos y no los sueltan o cargan muchos problemas de los demás y aparte de los de ellos, hacen de que el sueño no sea suficiente. Importante los dispositivos de hoy, tanto televisor, celulares y otros dispositivos hacen que el cerebro se active más. Entonces es lo que menos uno debe utilizar durante la noche o antes de dormir. Recomendaciones y tips básicos que, si todos acatan, cuidarán su calidad de vida ya que el no descansar también desmejorará el desempeño en diferentes ambientes de su día a día.